¡Bandita! Si dejan 1000 likes en este video, voy a intentar superar el récord que logramos en el video hoy sin morir. ¿Estás cansado de vivir en la TAM y tener tanto lag en BlockFruits? Con esta aplicación vas a poder reducir el ping. Y tanto el PvP como el farmeo van a mejorar muchísimo. Van a reducir el lag considerablemente, van a poder farmear muchísimo mejor, mucho más fluido. Van a morir menos, incluso lo van a notar mucho cuando estén en PvP. Tienen el link en la descripción, lo pueden descargar tanto en Apple Store como en Play Store y también, obviamente, en sus computadoras. Además, con AppGear no vas a tener ningún problema ya que solo mejora la estabilidad de la red y no será prohibida. Todas las personas que descarguen la app desde mi link van a obtener una prueba gratuita VIP de 3 días. Bueno, bandas, somos un pelotocino. Las reglas de esta serie van a ser muy claras. Tengo que jugar normalmente, como juego siempre, y no morir. ¿Qué significa no morir? ¿Viene un tipo ahora en este servidor público y me mata? Eso no vale, gente. Obviamente ahí no cuenta. Únicamente cuenta que me mate un NPC. Y vamos a ver cuánto tiempo sobrevivo. Voy a comenzar a las 17 horas de mi país en punto. Son las 16.59. A las 17 en punto comenzaríamos a jugar. O sea que falta un minuto. A partir de las 17 vemos cuánto tiempo conseguimos terminar este reto. O sea, en cuánto me muero. Voy a tratar de no morir fácil. Obviamente voy a tratar de no morir. Si no me creen y dicen, Marato, seguro que moriste antes. Esto está todo en el directo de Kik. En el directo de Kik van a ver que no miento y que cuando me muero termina el video. Gente, apenas me muera, este video se corta. En Kik están detectivos y si quieren ver el bot completo, quieren ver todas las horas que estuve ahí. Porque obviamente ahora lo voy a editar un poquito. Lo van a ver aquí, directamente a mi canal de directos de Kik. Bueno, banda, son las 17. Ya puedo empezar a farmear. Let's go. Arrancamos con toda primeros NPC. Y vamos a ver hasta qué nivel y cuánto tiempo estamos y cuánto nos tardamos en llegar, obviamente. Yo creo que puedo hacer una pausita nomás para tirarme un código en algún momento. Me voy a tirar los códigos. Ahora me voy a poner el de Kid Gaming para matar a estos tipos. Espero no morir cuando me ponga el de Kid Gaming. Me voy a alejar un poquito para no morirme. Porque si no vamos a arrancar totalmente F. Creo que la baranda de estos tipos los traba, ¿no? Ahora voy a poner Kid Gaming. ¿La baranda los traba? ¡No! ¡Saltaron! ¡A ver donde se acaba el video! Casi que se acaba el video de una, ¿eh? Me puedo poner puntos en defensa, banda. Casi que el video acaba en 35 segundos, banda. Una cosa terrible era si acababa ahí, ¿eh? Pero no contaba con que los bandits saltaban la muralla, viejo. No contaba con eso. Nada, igual los reviento. Es muy difícil que te mate un bandit, ¿eh? Es muy difícil que te mate un bandit. No hay casi chances de que te mate un bandit. Bueno, vamos a ver. El nivel no es tanto lo que importa, sino lo que más me importa a mí. Es cuánto tiempo podemos estar sin morir. O bueno, aunque el nivel también es importante. En realidad creo que es incluso más importante el nivel que el tiempo, ¿no? Bueno, déjenme en los comentarios qué les parece más importante. ¿Si el nivel o el tiempo? Yo creo que el nivel. Porque el tiempo en un momento cuando me pongo los códigos puedo hacerme el que demoro. Puedo ir al baño y demorar tiempo. Hay varias formas de demorar tiempo. Me parece que lo mejor es el nivel. El nivel al que llegamos sin morir, ¿no? Así no ando corriendo con los minutos. Necesito una frutalogia. Igual lo de la frutalogia puede ser contraproducente, amigos. Porque si me sale una frutalogia, que sería espectacular. Porque vamos a durar más. Va a haber lugares donde no somos logia. Y yo por ser logia me voy a confiar y no me voy a dar defensa. Y me van a terminar matando. La logia puede ser muy traicionera, ¿eh? Gente. Este es el primer momento en el que realmente podemos morir, ¿eh? Si no estamos traijar. Este me enchufa y me mata, ¿eh? Bien. Ahí tiró la habilidad. Hay que esperar. Este me enchufa y me revienta la cabeza, ¿eh? Ahí está. Bien. Tiro la habilidad. Ahí tiro la habilidad de nuevo. Estamos bastante bien, ¿eh? Somos unos traijar, banda. ¿No nos confiemos? ¿No nos confiemos que me enchufa y me mata? Perfecto. Bandita, lo matamos, ¿eh? Primer reto. Easy. Easy. Primer reto easy. Ya me puedo ir a los piratas incluso, ¿eh? Incluso me puedo ir a los piratas. Pero me voy a ir a los piratas después de hacerme unos gorilas más. Me voy a hacer unos gorilas más y ahí me voy a ir a los piratas. Me quedan cuatro minutos de código. Por eso no me los quiero perder ahora. Y nivel 50 necesito para tirar fruta, ¿eh? Ojalá consigamos una fruta. ¿Qué fruta hay en stock, gente? ¿Me dicen la fruta del stock, por favor? Ah, estoy en directo en Kik. Por eso le pregunto al chat. No es que estoy esquizofrénico y que pido en los comentarios que me digan qué fruta está en stock. Sino que le estoy pidiendo el chat de Kik en este momento que estoy hablando con ellos. ¿Por qué estoy en directo? Recuerden que todo esto lo pueden ver completo en mi directo de Kik. Bueno, gente, matamos a los primeros cuatro piratas y ahí nos damos código, ¿ok? Vamos a ir con el código de Enju. Ispro. No tendría que juntar a los cuatro. Ese es un error que cometo. Porque me van a enchufar una en algún momento los cuatro juntos. Y me van a mandar al lobby, ¿no? Acciore, gente, vamos a poner, ¿eh? Acciore. ¡Ah! No me lo dio. Ah, sí, sí, me lo dio. Veinte minutos. Veinte minutos tenemos. Código acciore activado. Dale, 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 dale. Bien, 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 bien. Enchufalo, enchufalo, enchufalo. Recuperamos la vida. Dieciocho. Veintiuno. Bien, entonces doce de combate y nueve de defensa. No, es mucho ya. Ah, sí, me voy a dar un poquito porque esto se lo avancan, ¿eh? Vamos a asegurarnos, vamos a asegurarnos. A nivel cincuenta puedo tirar fruta. Le paro de mano a Buggy, gente. Tengo que evitar la habilidad esa que hace él de que se desarma, ¿no? Tengo que evitar la habilidad de él que se desarma, ¿no? Esa es la habilidad que tengo que evitarle. Ah, esa pega también, ¿eh? Le tengo miedo a la habilidad que se desarma, bro. Pará, uy, tranquilo, viejo. Uy, somos amigos, no nos desconozcamos. Bueno, 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 Buggy, pará. Amigo, me pegas todas, ¿eh? Tiene una aim, Buggy. Parece ser a tu casa, Buggy, amigo. Ningún tipo de chance contra mí, Buggy. Ningún tipo de chance contra mí, Buggy. Otro boss que pasamos, gente. Otro boss que derrotamos. Vamos a tirar fruta. Ah, me queda un minuto. Voy a aprovechar ese minuto. Creo que me hago una de piratas en un minuto, ¿eh? Vamos a tirar fruta, banda. Se viene el momento más épico del día. ¿Será? ¿Será que me muero luego de buscar fruta o no? ¿O podré tirar fruta otra vez? Que sea logia. Es todo lo que pido. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Totalmente funcional para la serie. Porque también está bien la defensa que tenemos, amigos. El combate está bien para las Q. Y la defensa está bien para que no nos one-shoten los bosses. Creo que está bien como nos repartimos. Yo creo que hay que darnos fruta de ahora en más. Full fruta. Hasta superar el combate. Pero hay que darnos full fruta. Qué loco, gente. Llegamos a la nieve sin morir, ¿eh? Banda, acabamos de llegar a la nieve sin morir. Eso es un montón, viejo. Eso es un montón, bro. Listo. Ahora sí vamos con los otros. Uy, yo puedo hacer el yeti también, ¿eh? Vamos a intentarlo. Acá es donde puedo morir, gente. Acá es donde directamente puedo llegar a morirme, ¿eh? Si este tipo me agarra, estoy out. Cha, cha. Cha, cha, cha. Me agarró. Me agarró. Chao. Nos vimos, gente. Me salvó el paso rápido. Me salvó el paso rápido, literalmente. Literalmente me salvó el paso rápido, gente. Esto es lo que les decía del peligro de la... De la... ¿Cómo se llama? De tener frutalogia. Que te dejas de poner defensa. Te dejas de poner defensa. Y estos tipos, cuando te enchufan una, te matan. Porque nunca más te pusiste defensa. Qué difícil, amigos. Es la que nos metimos, ¿eh? En la que nos metimos, bro. ¡Andate, andate! ¡Uf! ¡Uf! La estoy reviviendo contra este, ¿eh? Contra este sí que la estoy reviviendo, banda. Encima no le puedo tirar la C, porque con la C me tengo que pegar a él. Y si me pego a él, me va a matar. ¿Corre? Bien, 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 bien zafado. Ahora sí le puedo tirar la C. Tomá. Tomá. Y tomá. ¡Perfecto! ¡Perfecto, banda! No te acerques tanto. Ya está, ya está. Lo tenemos cocinadísimo. A una zafamos. Una sabemos que sobrevivimos. Bien. Perfecto. 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 La hicimos muy bien, ¿eh? Listo, murió. Perfecto, amigos. Estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien, banda. Derrotamos otra vez otro Yeti. Ya nos podemos ir de acá. Igual me voy a ir a nivel 125. Me voy a ir a nivel 125. Como puede ser que... No. Como puede ser que... Este tipo sea un flancito. Ay, la X. Ay, como derramos la X, ¿eh? Este tira esa habilidad. Hay que tener cuidado con esa habilidad, ¿eh? Tira alguna más aparte de esa... Pega, ¿eh? Hay que mantener la distancia. Uh, amigo. Pega esa habilidad, ¿eh? Pega rico. Te agarra en el aire. El tema es que si me pega la habilidad y me sacude con las espadas, estamos out. Hay que tratar de que nunca nos pegue con la espada. Ojo. Me fui para encima de él. Listo. Muere, 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 gente. Somos buenísimos, ¿eh? Para los que creían que iba a morir acá. A tu casa. Bueno, todavía no. Todavía, en realidad... No tengo que cantar victoria. Ahí está. A tu casa, Kilua. A tu casa, Kilua. A tu casa. Todos los que dijeron que me iba a morir en Marineford. Ya casi está la última habilidad de la Flame. Es una locura, gente, lo que está pasando, ¿eh? Estamos en Sky. Ya estamos en Sky. Y todavía no morimos. Nivel 162. Y todavía no hemos muerto, gente. Esto es una locura, ¿eh? Creo que es la primera vez que llego hasta acá sin morirme, ¿eh? Igual la Flame, hay que decir la verdad, llegó mucho. Y en Sky, para los que dijeron que me iba a morir en Sky. En Sky soy logia. ¿Cómo me voy a morir acá? ¿Cómo me voy a morir acá? Hubo gente que dijo que en Sky 1 me moría. Debo decir que le tengo miedo al egipcio, ¿eh? Le tengo miedo al egipcio, amigos. Tiene la espada bastante larga. Sí, sí, sé que suena feo lo que acabo de decir, pero es la realidad, gente. Se la banca ese. Ahora tus stats. Uy, es verdad. Me puedo dar mucha stat. No, se me acabó el código. Gente, un código rápido. Un código rápido, banda. No, no. Casi me mata, gente. Casi me mata, gente. Brother, me sacó mucho más de la mitad de la vida, ¿eh? Lo que costó ese muchacho. Me dio su espada, ¿eh? Me dio su espada, gente. Bueno, esa pose, ¿eh? Pero lo que costó ese tipo, gente. Bien, ya puedo matar a Flamingo, gente. Vamos a tirarnos estos puntitos de defensa y fruta. Y vamos a tratar de no morir de una contra el Flamingo, bandita. Puede ocurrir acá, ¿eh? Ahora sí que tenemos una difícil banda. Flamingo tiene habilidades muy picantes. Cuando tiro la B, me da un terror. Las otras no tanto, pero la B, me da terror, amigo, tirarlo. No sé por qué. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me enganchó! ¡Uy, uy, 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 uy! Me había enganchado, gente, ¿eh? Me había enganchado el perraco. Necesito energía. Energía, por favor. Se la revanca a Flamingo, gente. No tengo energía, banda. ¡No! ¡Uh! Pensé que me había matado. Pensé que me había matado porque me había costado. ¡Qué perro! ¡Literal pensé que me había muerto, gente! Lo matamos, lo matamos. Bien, bien, bien. Pensé que me había muerto cuando quedé acostado, amigo. ¡Uh! ¡Bro! Bueno, banda, salió la light en stock. Ya llevamos cuatro horas. Soy nivel 334. Todavía no muero. Todavía no morí. Lo pueden chequear en el directo de Kik. Lo que voy a hacer es comprar la light en el stock que me dijeron los pibes que acaba de salir. Y una vez que tenga la light, voy a cortar ahí y luego voy a seguir, ¿ok? Porque ya nos cansamos. Vamos 335 niveles. Y todavía no morí, banda. Así que vamos a ver qué pasa en el siguiente día. A ver el stock, viejo. Ya veo que me trolearon y que en realidad no había light. Y bueno, seguiremos con la flame. ¿Qué va a hacer? A ver el stock, bandita. Let's go. Light, light, light. Perfecto. Sí está la light. ¡Qué grande los pibes! ¡Listo, gente! Cambiamos a la light y en el siguiente seguimos con la light, banda.